¡Aaah! ¡Buenos días, Nakamas! Y yo, quinto emperador, y hoy os traigo un nuevo... ¡PIR! ¡Ay, qué desestresante esto, lo juro, eh! Probad, o sea, de verdad que las autoridades... ¡Sea joder, cómo estamos! Las autoridades sanitarias, la OMS, recomienda gritar una vez al día ¡PIR! Porque de verdad, es desestresante, probadlo, probadlo. Bueno, Nakamas, pues hoy, como bien he dicho, traemos un nuevo PIR, pero es que además no está solo, porque hoy hacemos un sorteo, un sorteo de express random, que va a ser por Twitter, por lo siguiente. Y es que, bueno, pues hace cosa de dos, tres semanas, una cama me habló por Instagram y me dijo, oye, quinto, mira lo que me encontró por el express, y en total que se encuentra con esto, ¿vale? Con esta joyita de aquí. Pues bueno, pues obviamente yo, en mi afán por hacer el gilipollas, no pude evitarlo, y dije, si llega a tantos, a tantos fads, la sorteo. Y efectivamente, pues así fue. ¡Oye, oye, 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 oye! No me quieres el mérito, eh, que esa idea fue mía, quinto. Bueno, venga, vale, esta, esta vez te voy a dar la razón, ¿vale? O sea, esta idea de mierda no fue mía, fue tuya, es verdad. Así que en la cama, si quieres participar en el sorteo de la mejor figura de todo el mundo oficial de One Piece, de Luffy en guano definitivo absoluto, High Together in the Night, id a Twitter y veréis ahí el tuit, os dejaré en la descripción el tuit, y participáis haciendo lo que ponga en el propio tuit. Madre mía, no me creo que esté sorteando esto. Porque es que además, una vez cada un millón de años pasa que el express es rápido, y es que ya la tengo aquí, si es que me ha llegado, o sea, es que me ha llegado, mirad, mirad esta esta joya, y lo peor es que no compré una, compré dos, porque una es para mí, obviamente. O sea, por favor, ¿cómo no voy a tener esto? Así que si quieres participar, ya lo sabéis, Nakamas, y bueno, pues empecemos ya una vez de todo, por joder, os juro que hoy estoy, hoy estoy, no sé, me ha entrado el síndrome de Foxy o algo. Lo primero de todo, Pedro, es que os suscribáis, que ya se me iba a olvidar, Nakamas, y ya sabéis que hay que apoyar aquí al Tito Quinto a muerte para que siga, siga, siga creciendo, así que si no estáis suscritos, Nakamas, me encantaría, por favor, que lo hicierais, y una vez dicho esto, empecemos con el PIR. Y Nabel Reynoso continúa con la siguiente pregunta. PIR estaba viendo One Piece por tercera vez, y me di cuenta que en el capítulo 514, cuando Frankie se encuentra en la isla que vivió Vegapunk, él estaba viendo uno de sus planos, y en uno de ellos estaba un dibujo de la Gomu Gomu no Mi. Eso nos quiere decir que Vegapunk estuvo investigando a la Gomu Gomu no Mi en su juventud. A mí lo que más me sorprende de esta pregunta no es que hayas sacado esa conclusión, sino que sea la tercera vez que te ves One Piece. O sea, eso no lo he hecho ni yo. Pero bueno, volviendo a lo importante, creo que el plano del que hablas es uno que se encuentra fácilmente en internet, es este de aquí. A mí lo que me llamaría la atención no es el hecho de que se vea alguna fruta que parece la Gomu Gomu. Seguramente Oda dibujó esa fruta haciendo para que entendiéramos que era una Kuma no Mi. Lo que llama la atención no es eso, ni el animal, es el resultado. O sea, aquí nos confirman claramente que Vegapunk, fuera cuando fuera, estuvo estudiando sobre lo que ya hemos visto que se ha implantado, por ejemplo, en el perro cañón de Arabasta o en la espada elefante de Spandam. Es decir, el hecho de fusionar a Kuma no Mi y animal para crear un arma. Y eso ya se ha visto en el manga, ya se ha visto en el anime y se está reconfirmando aquí. Y bueno, ya sabéis que tengo la teoría, la hice como hace dos, tres años, la hice hace un huevo de tiempo que decía que el SSG, ese nuevo arma capaz de sustituir a los Ichibukais, era esto. Básicamente, ¿qué pasa? Que si lo haces una vez, como el perro cañón de Arabasta, pues no pasa nada. Pero si haces 10.000 perros cañones, ¿qué pasa? Problemas, ¿verdad? Un ejército militar que se os va a la olla. Y yo creo que esta imagen confirma efectivamente que Vegapunk está estudiando eso y que es el SSG. Es que cada día está más claro. ¿Cuál crees que es la identidad del misterioso Sogekin? Podría ser bien. Saludos desde Españita. Sí. Yulbert te hace una pregunta de la cual he desarrollado una mini teoría que creo que puede estar interesante y es la siguiente. Hace unos capítulos, Usopp, Nami y Tama estaban hablando sobre la habilidad de Tama y dijeron que era increíble. Luego Usopp le dijo a Nami que ella también tenía algo increíble, hablando de Zeus con el Clima Attack. ¿Crees que eso sea una pequeña pista de que en este arco o el siguiente Usopp conseguirá algo muy especial? Pues he pensado y sí. Yo ya sabéis, lo comenté hace unos cuantos vídeos, dediqué una teoría a ellos, si no recuerdo mal de hecho, que creo que Usopp en este arco de Wano no va a destacar especialmente hasta tal punto de que Usopp él mismo, aunque los Muigwaras no lo piensen ni se lo digan, Usopp se va a sentir mal, se va a sentir una molestia para los Muigwaras. Algo que sea como un punto de inflexión para Usopp, además del time skip en este caso Wano, donde ve que sus ataques no eran capaces de hacer nada contra Page One, un tobiropo mientras los demás Muigwaras van derrotando tobiropos, calamidades, yonkos y Usopp se queda ahí, sin nada. Wano es el punto de inflexión donde se va a quedar rayado, y qué pasa, el siguiente arco que venga seguramente sea Elbath, y sabemos que Usopp con los gigantes tiene una grandísima relación desde Little Garden, entonces seguramente pida entrenamiento a los gigantes, los considerados seres, personajes, más valientes de todo One Piece, los gigantes entonces, qué mejor que Usopp cuyo sueño es ser el pirata más valiente del mundo, se ha entrenado por los personajes más valientes en principio pero la cosa no se queda ahí en Akama seguramente Usopp tenga como un pequeño entrenamiento, no un time skip, seguirá en la isla con todos, pero tendrá un entrenamiento aparte, un poco especializado, digamos para que vaya mejorando, pero ahí no se queda la cosa sabemos que los gigantes en One Piece están basados en los vikingos y en la mitología nórdica, donde de hecho tanto la mitología nórdica como el rey de Elbath hay una persona que se llama Loki el rey de Elbath por un lado, y en la mitología nórdica el dios del engaño, el dios de las mentiras también altamente relacionado con Usopp mentir y demás. En la mitología nórdica Loki tiene un hermano, conocido por prácticamente todo el mundo, Thor, ¿no? y recordemos que Thor utiliza un arma realmente no recuerdo cómo se llama pero el martillo, el mítico martillo de Thor, ¿vale? y Usopp, hemos visto que su arma secundaria el primero es el Kabuto su tirachina es gigante pero tiene un arma secundaria que también es un martillo obviamente un martillo de mentira, como el que usó contra Perona y en alguna otra ocasión ha utilizado como por ejemplo en Arlong Park donde revienta con un martillo al Yojin. No he terminado de desarrollar la teoría pero creo que hay cositas sueltas que encajan muy bien y muy a la perfección y no estoy diciendo que Loki, por ejemplo sea directamente quien vaya a entrenarle a Usopp como si fuera un poco como su hermano, ¿no? es decir, Thor, con el martillo pero sí que puede ser o bien que le entrene Loki o bien que más adelante al final del arco se enfrente, perdón, a Loki es decir, yo creo que Usopp al igual que por ejemplo en Whole Cake tanto Brook como Sanji han tenido muchísimo protagonismo en Wano, quien está teniendo muchísimo protagonismo es Zoro hablando de no Luffy, obviamente Luffy siempre tiene protagonismo pero vemos que en arcos diferentes hay muy buenas que tienen más protagonismo que otros que en el buff Usopp sea el principal protagonista junto a Luffy, obviamente no me sorprendería nada y creo que vamos a tener sorpresitas y power-ups de Usopp en ese arco y pueden ir muy relacionadas con el tema del martillo Javier Stark pregunta ¿Crees que el tesoro nacional de Marijoa no sea para los tenrubitos sino para los esclavos de estos? hombre, sinceramente no veo a un esclavo recibiendo un tesoro eso para empezar pero yo creo que tampoco es para los propios tenrubitos el tesoro nacional de Marijoa sea lo que sea o sea, un árbol con las Akuma no Mis un arma ancestral que Im sea el propio tesoro nacional sea lo que sea no es ni para los tenrubitos o sea, el tesoro nacional de Marijoa yo creo que ni ellos saben lo que es en realidad porque yo no veo un secreto tan grande y tan importante como es ese tesoro que lo conozcan gente tan inútil y tonta como los tenrubitos que en cualquier momento se les podría escapar cualquier mierda del secreto yo creo que eso va mucho más enfocado al propio Im y al Gorosei no voy a teorizar que es pues porque tampoco tampoco voy a entrar en ello ahora mismo me daría falta un vídeo entero para ello pero no creo que esté enfocado ni para los tenrubitos ni para sus esclavos sino para los gordos los peces gordos y no hablo de Gimbe Gonza pregunta Pir hola Quinto ¿crees que en Elbaf sepamos algo más sobre la D? estaría bueno que hablen sobre algún antepasado el cual poder relacionar con el sombrero de Marijoa pues justo creo yo que Elbaf va a ser como un arco un poco de descanso entre muchas comillas de esta historia del siglo vacío y demás que igual de repente resulta que no y que Elbaf al igual que la isla Yoyin que Wano que Zou y que Skypiea resulta ser también un reino aliado del antiguo reino de Laftale o que tengan gran relación con los D de hecho hay un gigante como Jaguar Tisaul que es un D puede ser que tiremos por ahí también pero yo considero que Elbaf va a ser como un arco un poco parente si descubriremos otras cosas ya sea o hacia Kurohige o hacia los revolucionarios cara al gobierno mundial un entrenamiento para los Mugiwaras y un shop en especial como he mencionado antes Sanks pero no creo que se toque el tema de la D yo creo que al salir de Wano sí que vamos a saber muchas cosas nuevas o por lo menos intuirlas ya sabemos que Oda no cuenta cosas Oda nos hace pensarlas e intuirlas no nos ha confirmado que Nika sea Joy Boy sin embargo lo intuimos todos pues seguramente al salir de Wano sepamos o intuamos intuyamos muchísimas cosas de este siglo vacío de la D y demás porque Wano al final es un poco como el inicio del gran secreto de hecho ya se nos han contado cositas en este arco seguramente se cuenten más y sobre todo al final pero lo dicho yo creo que Elbaf va a ser algo como un punto ya aparte del siglo vacío Oda soltará cositas en Wano Elbaf ya será para desconectar otra vez y volver a lo actual piratas, revolucionarios, gobierno y demás y luego ya otra vez ya volveremos porque después de Elbaf seguramente ya venga o Lodestar o el propio Laugh Tale islas ya relacionadas con toda esta manteca Pir Hola Quinto ¿Cuáles crees que serían los títulos de Yamato, Carrot, Vivi y Momo en sus carteles de Se Busca en caso de unirse a la tripulación así como Zoro es el cazador de piratas Nami la gata ladrona Robin la niña demonio etcétera un saludo Bueno procedamos Yamato la niña Oden Carrot la niña zanahoria Vivi Vivi para morir Momo el de los memes Pir ¿Tú crees que haya algún arco que se disfrute mejor en el manga que en el anime o viceversa? Sí sí que lo creo de hecho diría que casi todos los arcos seguramente se disfruten mejor en el manga porque la animación en One Piece sabemos que no es especialmente buena sin embargo creo que hay arcos que sí que merece mucho la pena verlos en el anime por ejemplo Enni Es Lobby no es un arco que se hace especialmente pesado en el anime y obviamente los sentimientos de Luffy gritando la banda sonora Luffy sufriendo contra Rob Luchi el quiero vivir de Nico Robin todas esas cosas obviamente que tengan animación van a dar un punto increíble además ahí One Piece estaba en un momento para su época muy buena de animación pienso lo mismo con Marineford creo que es un arco que al ser pura acción se va a entender y se va a vivir mucho mejor también con el hecho de tener cierta animación y en el caso de Wano está teniendo una tan buena animación y en casi su totalidad también buena adaptación del manga aunque quitando cositas creo que esos tres arcos sí que merecen mucho más la pena verlos en anime que en manga sin embargo casi todo lo demás yo diría que es bastante recomendable verlo en manga por ejemplo Skypiea creo que es mucho más importante tenerlo en el manga porque te puede saltar detalles en el anime la propia empresa de animación se puede saltar detalles que en el manga son muy importantes hay arcos que yo creo que eso pues quitando esos tres que he mencionado todos los demás en manga Pir ¿qué hay para el quinto emperador una vez finalice One Piece? depresión soledad aburrimiento Andorra y nada más mis queridos Nakamasuelis espero que os haya gustado este Pir de verdad lo digo gritar una vez al día Pir es que es saludable y nada espero que os haya gustado recuerdo que por favor os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que el Tito Quinto os lo agradecerá muchísimo y por lo demás nada si os ha gustado el vídeo también regaladme un likecito y nos vemos pronto con mucho más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!